Cuando se piensa en la idea de cómo será la tecnología en los próximos 25 años, se suele partir de los últimos avances en materia de desarrollo e investigación y sus tendencias. En las comunicaciones satelitales ocurre de manera similar el desarrollo tecnológico actual en este campo, que está enfocado en los satélites definidos por software. Inteligencia artificial, enlaces ópticos, bandas superiores de frecuencia y los satélites de órbita baja, siendo estos aspectos una parte fundamental que dará origen a las comunicaciones por satélite del futuro. Actualmente, estamos a la puerta de los lanzamientos de los primeros satélites VHTS que entregarán más de 500 gigabits por segundo. Hubo otros más ambiciosos como Viasat 3, que planea entregar alrededor de 3 terabits por segundo con una flota de tres satélites VHTS y que actualmente está en fase de prueba en Boeing. En cambio, Eutelsat lanzó satisfactoriamente desde la Guyana francesa a bordo del Ariane 5 su satélite Eutelsat Quantum, manufacturado por Airbus, siendo el primer satélite completamente definido por software. Esto supone un paso revolucionario en lo que a configuración y flexibilidad de cobertura, frecuencia y posición orbital se refiere. En este contexto, muchos profesionales e investigadores en el campo de las comunicaciones satelitales envisionan que los satélites geoestacionarios y los no geoestacionarios serán capaces de enlazarse sin problemas con las redes de comunicaciones terrestres e incluso con los sistemas de plataforma de gran altitud. Sin embargo, la tendencia actual de la industria satelital está más enfocada en los satélites de la órbita LEO, tales como O3B, Starlink, OneWeb, etc., incrementando el ancho de banda de este tipo de sistemas en favor de sus principales aplicaciones como la conectividad a Internet y monitoreo remoto. No obstante, los expertos creen que los satélites geo, VHTS u HTS jugarán un papel crucial en el futuro de la conectividad, especialmente porque los satélites VHTS u HTS están pensados para servir en poblaciones densamente pobladas que, complementados con la naturaleza de los satélites LEO, lograrán tener una cobertura global muy poderosa y robusta. En este punto, se entiende que cada vez la capacidad de los sistemas satelitales irá en aumento. Por esta razón, Júpiter 3 será uno de los primeros satélites que use una configuración mixta de frecuencia en sus enlaces, es decir, las bandas QB para los enlaces de alimentación, mientras que para los enlaces de usuario usará la banda K, ofreciendo una gran capacidad para el usuario, óptimo procesamiento a bordo y enlaces dirigidos a una región específica. De esta forma, el futuro de los sistemas satelitales estará en tener enlaces intersatélites, enlaces de tipo óptico, y operar enteramente en bandas como la QB e inclusive en la banda W. Dada la complejidad de los nuevos sistemas satelitales, hay expertos que pronostican que habrá satélites de masas muy grandes, debido especialmente a las dimensiones de las futuras antenas, por lo que deberán ser lanzados por partes. Inclusive usando lanzadores de grandes capacidades como el Falcon Heavy de SpaceX para ser ensamblados en órbita desde la Estación Espacial Internacional, muy posiblemente por robots. En el segmento terrestre, muchas innovaciones también parecen venir de la mano. Se cree que de aquí en 25 años las terminales de usuario dejarán de ser las tradicionales antenas parabólicas, siendo reemplazadas por arreglos de antenas en fase. Cada terminal de usuario será multibanda, con acceso a varias tecnologías de radio, pudiendo enlazarse no solo con satélites geo, sino con MEO y LEO de manera simultánea, además de poder conectarse con redes celulares, como un plus adicional. Es importante mencionar que este tipo de tecnología es posible de ser implementada actualmente, pero es muy costosa e inalcanzable para un usuario promedio. De todas maneras, la integración de nuevas tecnologías en la fabricación de chips de tecnología ARM sumada al rápido desarrollo de la inteligencia artificial hará que los precios disminuyan, y el transporte de la información será mucho más inteligente y eficiente, incrementando la experiencia del usuario, así como la calidad del enlace de comunicación. Por ejemplo, el sistema será capaz de reconocer una comunicación prioritaria y de alta velocidad con baja latencia, por lo cual ésta se conectará a un enlace terrestre, mientras que para búsqueda en la web podría usar sistemas LEO, y finalmente, para streaming y descarga podría reubicarse en un sistema GEO. En un futuro hiperconectado, no solo se dependerá de tener la descarga de video más rápida o de poder usar el teléfono en cualquier parte, sino también de la capacidad de monitorear en áreas remotas mediante el Internet de las cosas. Se estima que para los siguientes 25 años, cada granja o terreno remoto, con fines agrícolas o de investigación, e inclusive en océanos para diversas aplicaciones como plataformas petroleras, nivel del mar, huracanes, etc., podrán ser monitoreadas mediante todo tipo de sensores y actuadores, con el fin de obtener datos para su control y constante vigilancia. Esto supone una mayor eficiencia, procesos menos costosos y un mayor rendimiento en el área que estemos implementando Internet de las cosas. Esto implica que también se extenderá a todo tipo de medios de transporte, así como la digitalización de nuestro día a día, llegando a formar parte de los conocidos ecosistemas de Smart Cities. Finalmente, este tipo de avances en las comunicaciones va a trascender más allá de nuestro planeta. La investigación y el turismo en la Luna, además de la colonización de Marte, serán un hecho dentro de los próximos 25 años. Por lo tanto, los satélites geo en la Luna y Marte van a ser una necesidad para poder comunicarse desde y hacia la Tierra con los turistas e investigadores que vayan tanto a la Luna como a Marte. Este escenario es una motivación no solo para la industria, sino también para la academia, para trabajar en lo que serán las plataformas de comunicación para los próximos años, creando una conectividad segura, de calidad, confortable y, sobre todo, con una experiencia de poder comunicarse desde cualquier punto del planeta, así como fuera del nuestro.